El mundo del fútbol tendrá una nueva tecnología a partir del Mundial de Qatar. Es el off-site semi-automatizado, que tiene la intención de solucionar gran parte de los problemas actuales del VAR y terminar con parte de las polémicas en el deporte. ¿Cómo funcionará y cuáles son sus grandes desafíos? Lo veremos a continuación. El nuevo sistema fue presentado por el presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, el histórico Pierluigi Colina, reconocido por su pelada y por su calidad de árbitro en los 90 y comienzos del 2000. La FIFA siempre utiliza los Mundiales como el lugar para iniciar el uso de las nuevas tecnologías, como pasó con la tecnología de línea de gol en Brasil 2014 y el VAR en Rusia 2018. Esta vez será Qatar el lugar de presentación del nuevo sistema de control de fuera de juego. Este sistema, con el desarrollo de varios proveedores, ya estuvo a prueba en varios torneos, entre ellos la Copa Árabe y también el último Mundial de Clubes que ganó el Chelsea. Tras estas y varias otras pruebas que comenzaron desde el 2021, en parte atrasadas por la pandemia del COVID, hoy la FIFA siente que la tecnología ya está a un nivel que puede ser utilizada en el mayor torneo de fútbol del mundo. ¿Por qué la FIFA busca implementar nuevas tecnologías a un sistema que ya de por sí es bastante tecnológico como el VAR? Colina dio dos razones, disminuir el tiempo en que se toma una decisión y lograr cobros más efectivos. Aunque uno piense que es la efectividad de los más importantes en el fútbol y en especial para el arbitraje, el principal objetivo de este nuevo sistema del offside es acelerar el proceso para llegar a la decisión final sobre un fuera de juego. El ex árbitro italiano mencionó como uno de los mayores defectos del VAR es la espera entre la jugada y el cobro, especialmente en jugadas muy al límite o polémicas, donde la demora quita todo el ritmo al partido y deja a los hinchas que están en la cancha y aquellos que ven por televisión en una duda constante sobre lo que está ocurriendo. Son estas decisiones las que causan la mayor cantidad de quejas sobre el rol del VAR hoy en día. La FIFA calculó que el tiempo que le toma al VAR llegar a una decisión sobre un offside desde el inicio de la jugada es de 70 segundos. Es obvio que este cálculo no lo hicieron a base de los offside más cerrados o polémicos, ya que en ligas como por ejemplo la Paraguaya, que siempre uso de ejemplo porque es la liga que veo por trabajo, o en torneos continentales como la Copa Libertadores, estas jugadas tardan como mínimo 2 minutos y en algunos casos superan los 4 a 5 minutos, dependiendo de lo que debían interpretar y de la capacidad de los encargados del VAR. La idea es que la tecnología de offside semi-automatizado presenta un pantallazo inmediato de la jugada solo segundos después de que esta haya ocurrido en cancha. A pesar que se le insistió, Colina nunca dijo cuánto en realidad se reduciría el tiempo de cobro de un offside con la tecnología, para no quedar en ridículo si es que al implementarla se toma más tiempo a la hora de decidir. El segundo punto, y el más importante para los fanáticos de clubes y selecciones involucradas, es la efectividad del cobro. Hoy a la hora de cobrar con el VAR, todo sigue dependiendo del ojo humano, ya que son los encargados de manejar técnicamente el aparato los que trazan las líneas según su parecer, y luego también trazan las líneas verticales para determinar la posición de cada jugador con respecto a la línea del offside. Muchos fanáticos se quejan que estos trazados no son exactos, o que la posición de las líneas de los jugadores están mal puestas con relación al cuerpo de los mismos. También es un problema determinar el momento exacto que el jugador toca la pelota, porque un error de unos pocos cuadros puede ser la diferencia entre estar en línea o fuera de juego. Por esta razón, a pesar que han salvado a innumerables jueces de línea de errores groseros, los oficiales del VAR también han cometido grandes fallas a la hora de cobrar offside. La peor decisión que yo recuerdo en el último tiempo, fue un offside cobrado a Cerro Porteño contra Fluminense en la Copa Libertadores 2021, donde los encargados del VAR taparon a un defensor de Fluminense que habilitaba a todos, para hacer zoom en los jugadores de arriba de la pantalla, por lo que marcaron un fuera de juego. Son situaciones así las que llevan a que se necesite incluso más tecnología para solucionar estos problemas. Lo bueno para la FIFA es que la regla del fuera de juego no necesita interpretación de su situación más básica. Si el jugador está con su cabeza, tronco o pierna por delante del penúltimo jugador rival, están offside. Con esta información es posible medir de forma objetiva y científica un offside con la tecnología de forma automática. El inventar una tecnología para medir el offside requirió que la FIFA creara dos tipos de software y ver cómo usarlos al mismo tiempo para que todo sea efectivo. Primero el offside semi-automatizado de los jugadores en la cancha, y segundo, el llamado balón conectado. La primera tecnología es la que tiene que ver con la posición de los jugadores. Aquí el objetivo es marcar el lugar exacto en el que están todos los jugadores en la cancha a la hora que se lanza el balón, como un pantallazo de ese instante en el tiempo. ¿Cómo pueden hacer esto en vivo, con 22 jugadores moviéndose a velocidades que llegan a superar los 30 km por hora y cambiando de dirección segundo a segundo? Se da gracias a la tecnología moderna de tracking, algo que ya es común en el análisis de jugadas y partidos de diferentes deportes. Alrededor de cada estadio, instalarán 12 cámaras que estarán controlando los movimientos de todos los jugadores en la cancha. Según la información de la FIFA, estas cámaras captan hasta 29 puntos de datos de todo el cuerpo del jugador, de forma similar a aquellos trajes que se utilizan para generar las jugadas en videojuegos como FIFA, pero en este caso, solo con las cámaras. Estos puntos pasarán hasta 50 datos de posición por segundo, para que, cuando llegue el momento de parar la imagen para una jugada de fuera de juego, el lugar donde está ubicado el cuerpo es exacto, con especial cuidado en las extremidades como brazos y piernas. Son estos puntos los que se utilizan para generar una imagen en tres dimensiones de toda la cancha, con la que luego marcan la línea del off-site como si fuera una maqueta. Estas imágenes digitales son algo que lleva más de 30 años de desarrollo, con tecnologías como el famoso Televim de los años 90, que se usaba en los postpartidos y que parecían videos de Minecraft. Hoy la tecnología es mucho más avanzada y se realizará de forma automática en segundos, con una precisión milimétrica y con mucho mejores gráficas. Ahora que ya tienen la posición de los jugadores en la cancha, la otra tecnología clave que se usa al mismo tiempo es la del balón controlado. El momento más importante de un fuera de juego es el momento en el que el jugador toca la pelota para que vaya adelante. Como dijimos antes, ese punto se analiza visualmente en el bar, con el operador tratando de parar en el cuadro en que le parece que toca la pelota, algo que no siempre es exacto. Para ayudar en esto, la FIFA también instaló un sensor dentro del balón, que tiene un tracking aparte del de los jugadores. Aquí el sensor envía hasta 500 datos de posición por segundo, un número altísimo. Hoy las cámaras del bar graban a 50 cuadros por segundo, por lo que esta nueva tecnología podría tener al menos 10 veces más precisión al momento justo del contacto. El sensor también tendrá un dato más puntual sobre el momento que el jugador toca la pelota, dando una alerta a todo el sistema, con lo que se tendrá la coordenada exacta de la pelota y de todos los jugadores en cancha en ese momento. Es con este software que también se dibujará la línea del offside de forma automática, analizando la posición del tronco y extremidades de cada jugador. De esta forma, ya no se dependerá que el operador tenga que ajustar la línea a cada decisión. Según Johans Holzmüller, el director de tecnología e innovación de la FIFA, el mayor desafío fue unir ambas tecnologías en un mismo sistema y que funcionen de igual a igual. Si ambos sistemas están desfasados, la sincronización estaría mal y la información que pasará a la camina del bar sería equivocada. Para tratar de darle algún rol al oficial bar y que no se sienta mal por quedar de lado, la decisión tiene que estar ratificada en la cabina, aunque en la gran mayoría de los casos solo van a pasar la información al árbitro principal. Lo que podrán analizar es si el jugador en offside participó de la jugada, o si el contacto del balón fue un toque intencional o solo un rebote en un defensor, como pasó en la final de la Champions League entre Liverpool y Real Madrid. Todo este proceso culminaría en pocos segundos, por lo que se podría llegar a una decisión rápida y la imagen del offside podría ser mostrada al instante, tanto dentro del estadio como en la transmisión de televisión, para no tener a los hinchas en esa espera interminable, en donde no tienen idea qué se está revisando dentro de la cabina del bar. La gran pregunta es, ¿solucionará esto las polémicas causadas por el offside? No hay dudas que esta tecnología debería solucionar uno de los mayores problemas del bar, que es la demora en las decisiones. Ahora, las polémicas nunca van a desaparecer. El llamado offside tecnológico, en el que parece que solo una uña del jugador está adelantada, será incluso más común, llevando a quejas sobre cómo se debe implementar la regla. Arsene Menger, director de desarrollo de la FIFA, dijo que quería cambiar la regla del offside, a que el jugador ofensivo esté en línea si al menos una parte de su cuerpo está en línea con el defensor, para darle más chances a los delanteros para sacar ventaja. Este cambio aún no se ha hecho, pero no hay dudas que su discusión continuará tras ver los fuera de juegos milimétricos que se darán con esta tecnología. Otro posible problema es el funcionamiento del propio sistema. Para que todas las mediciones sean exactas, cada cámara debe estar calibrada para medir la cancha de la misma manera. Si esto no se hace de forma minuciosa, la posición podría variar por algunos centímetros incluso, haciendo que un fuera de juego no lo sea en la simulación 3D o viceversa. Incluso se puede dar que los árbitros, dependientes del sistema, no anulen un fuera de juego automático con una interpretación equivocada de la jugada. Además, no podemos negar que todos los hinchas siempre quieren buscar polémicas si es que pierden. Así que no hay tecnología suficiente que evite que alguien se queje sobre la injusticia del fútbol si terminan perdiendo por un offside cobrado con el sistema automatizado. Lo mismo va para la prensa, que sin polémicas no tienen que comer. Esta tecnología se usará en el Mundial de Qatar, pero hasta ahora no hay un periodo para que se utilice a nivel mundial. La FIFA mencionó que su trabajo a partir de ahora es establecer un estándar global para que se pueda implementar en la mayor cantidad de ligas del mundo. Aquí como siempre el gran problema será económico. Todos los sistemas tecnológicos, sea el VAR, la tecnología de línea de gol, y ahora el offside semi-automatizado, requieren de maquinarias y software carísimos para poder implementarse, además de personas capacitadas para utilizarlos partido a partido, un proceso que también cuesta mucho dinero. Hoy la tecnología automatizada necesita 12 cámaras para funcionar, por lo que costará mucho para ligas sin tanto presupuesto. Este es el caso de la tecnología de la línea de gol, que solo se utiliza en las ligas más importantes del mundo, y no en el resto porque la tecnología es demasiado cara para instalar y mantener en cada estadio. El VAR sí se implementó en más ligas, pero esta nueva tecnología hará que todo el sistema sea más caro y más difícil de operar. Habrá que ver cuántas ligas están dispuestas a invertir en esta tecnología, y si bajan los costos o requerimientos técnicos al ir pasando los años. El problema aquí también será que las ligas más pobres siempre se verán en desventaja, jugando partidos sin tecnología y en diferentes condiciones que el resto, algo que en parte se puede considerar injusto. Otra pregunta es qué pasará con los jueces de línea en ligas con este sistema, ya que el VAR de por sí los dejó casi sin trabajo o con una dependencia total del cobro de la tecnología, levantando siempre o nunca levantando la bandera ya que saben que el VAR puede revertir cualquier equivocación. Con este sistema automatizado, solo deberán estar pendientes de las pelotas que salen por los costados, y de alguna que otra pelea entre jugadores cerca de su zona, serán casi como turistas dentro del campo de juego. Con esto cerramos este análisis de la nueva tecnología de la FIFA, que sin dudas cambiará grandes aspectos del mundo del fútbol. Cuán efectiva será y logrará cumplir su objetivo de decidir de forma rápida y precisa los fueras de juego. Todo estará por verse en el torneo más grande del mundo. ¡Suscríbete al canal!